¡Adelante amigos! ¡Adelante amigos! ¡Dame de tu fruta! ¡Vamos, mi amor! ¡Te quiero, puta! ¡Te quiero, puta! ¡Ah, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Un, dos, tres! ¡Sí, te deseo otra vez! ¡Más, más, más de tu limón! ¡Ah, querido! ¡Dame de tu fruta! ¡Ay, tía! ¡Dame de tu fruta! ¡Vamos, mi amor! ¡Te quiero, puta! ¡Te quiero, puta! ¡Ah, qué rico! Entre tus piernas voy a llorar ¡Feliz y triste voy a estar! ¡Feliz y triste voy a estar! ¡Más, más, más, por favor! ¡Más, más, más! ¡Sí, sí, señor! ¡Más, más, más! ¡Sí, sí, señor! ¡Más, más, más! ¡Por favor! ¡Más, más, más! ¡Sí, sí, señor! ¡Sí, sí, señor! ¡Te quiero, puta! ¡Te quiero, puta! ¡Dámelo, dámelo! ¡Te quiero, puta! ¡Te quiero, puta! ¡Te quiero, puta! ¡Become the sky! ¡Be quiet! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No! 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 ¡Yeah! ¡This badad room I've seen before! ¡The broken bones ain't here no more! ¡No more! ¡With my last breath I'm choking! ¡With the separate I'm hoping! ¡My world is over! ¡One more! ¡Ada! ¡Andre Liza! ¡Ah! ¡You fucking maricón! ¡Eh! ¡You think you're gonna take me? ¡Give me a fucking army you're gonna take me! ¡Time! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Maricón! ¡ slippery! ¡Ah! ¡ чет! ¡Bueno! ¡Speed! ¡Ah! Would she hear me If I called her name Would she hold me If she knew my shame There's always something different going wrong The path I walk in the wrong direction There's always someone fucking hanging on Can anybody help me make sense better? Your tears don't fall They crash around me The conscience calls Guilty to come home Your tears don't fall They crash around me The conscience calls Guilty to come Back to Your tears don't fall They crash around me The conscience calls Guilty to come You know what should I do You know what should I do My heart times You know what should I do With this To اسcate You know what should I do You know what should I do You know what they do I'm telling you You hear Gracias por ver el video.